No por nada se dice que a partir del 12 de diciembre inicia el Maratón Guadalupe Reyes. Pues desde ese día quedan inauguradas las fiestas decembrina. Sin duda son varias las familias que celebran Navidad a lo grande y se reúnen para degustar de un gran banquete, por lo que sacan sus mejores ajuares para presentarse a la tradicional cena. Con divertidos gráficos, usuarios de la web expusieron la realidad de un antes durante y después de comer en familia. Los memes son la oportunidad perfecta para que los mexicanos muestren su creatividad, además de que una imagen dice más que mil palabras, por lo que las divertidas gráficos no tardaron en hacerse virales. Los memes que más gracia causaron son los del recalentado y el empacho, pues nadie puede negar que en estas fechas a muchos se les olvida la dieta. Sin embargo, también hay graciosas imágenes relacionadas con los regalos, las películas, los villancicos y más. Mira aquí los memes que dejó la cena navideña y el recalentado, buenas ¿Cómo fue esa cena navideña? PIC.twitter.com barra M31V0GQSQQBOR Arroba It's Lucky Beach December 25, 2018 Cuando te das cuenta que el almuerzo de hoy se parece demasiado a la cena de anoche PIC.twitter.com barra 7 Clica1ZM8D Pupo Arroba J Esta Little Beat December 25, 2018 ¿Y qué tal estuvo tu cena navideña? PUEES PIC.twitter.com barra PIC.twitter.com barra M31V0GQSQBOR PIC.twitter.com Ad4ZFIGUJ Lucia Maldonado Ad Lucia Maldonado December 25, 2018 Mi dola Beraguita Findel informe sobre la cena de anoche Queremos saber tu opinión Comentarios favorez by Facebook Coments Comentarios favorez por la cena de anoche 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 Comentarios favorez por la cena de anoche